Episodios Papil Siento tantas Bienvenides al episodio número 11 de Pelis para Casita Mi nombre es Belle y es un gusto conocerles Si hay una película que me dejó una impresión por una sola persona es esta Y cuanto más tiempo pasa, más estoy convencida de que si a una le dieran el poder que le dieron a nuestro antagonista También se divertirían mucho Maléfica, la OG, la animada, se acerca bastante Y si une bien acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa Ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería Si son como yo, vieron esta peli primero y la animada después Y pensaron que hicieron la versión animada para darle más magia Pero vengo a decirles que en realidad es al revés Y esta es la remake Es más, las live action remakes no empezaron como la mayoría de los jóvenes creen en 2010 Sino que con el libro de la selva la aventura continúa de 1994 No se preocupen, si no la tenían por las imágenes que vi por internet no parecía muy buena Y la segunda y más importante del comienzo de las remakes Es la película que nos trajo acá 101 Dalmatas De 1996 Y después vinieron todas las que salieron estos últimos años Si todas las que vinieron después fueran tan buenas Como la que fue esta peli Disney seguiría siendo uno de mis fabs Pero no, así que fuck em O sea, sacando el hecho de que es de Disney Esta peli es perfecta En Toms 101 Dalmatians O como le pusieron en Hispanoamérica 101 Dalmatas Ahora la magia es real Y en España el agregado es Más vivos que nunca Es una película estadounidense de 1996 Como dije es la live action remake de la película animada de 1961 Del mismo nombre de Disney Y basada en la novela de la escritora Dodie Smith Esta peli fue totalmente un éxito en la que muchos consideran que superó a su antecesora Destacando la participación de Glenn Close como Cruella de Bill Tanto así que este personaje es recordada más que el personaje de la versión animada Al contrario de la animada Ninguno de los animales tienen voces humanas Esta peli está dirigida por Stephen Herrick Otras pelis de él fueron Bill & Ted's Excellent Adventure El Hombre de la Casa Y series como Rush Hour My Evil Y Hawaii 5-0 Entre otras Y esta coproducida por Joan Hughes Que es responsable de cuatro de mi pobre angelito La original Y lamentablemente las secuelas Flavor Que no está mal Y que tal vez en el futuro haga un episodio de esta Y Beethoven Las del perro No lo puedo criticar en Beethoven Porque eran el estilo de películas de la época Ok Y Ricardo Mestres El cual no encontré más Aparte de que produjo esta peli Y que tal vez volvió a trabajar con Joan Wikipedia me falló Que se lo va a hacer Como protagonistas tenemos a La inigualable Glenn Close Que si escuchaste el episodio 9 Sabes que hizo la voz de Kala Y como dije la última vez Estuvo en Las últimas de Guardianes de la Galaxia También Conocida por Atracción Fatal Entre otras Tenemos a Chef Daniels Que estuvo en pelis como Velocidad Máxima Tonto y Retonto Y la saga de Divergente Específicamente en la 3 Jolly Richardson Que estuvo en El Patriota Maggie Y más recientemente en Snowden Joan Plowright Que es conocida por pelis como Daniel el Travieso Le puso la voz a un dinosaurio En dinosaurio de Disney Y las crónicas de Spiderwick Hugh Laury Que va del rango de Stuart Little A House Y Mark Williams Que lo más probable es que lo tengas como el papá de Ron en Harry Potter Esta peli es para ver a la noche Estilo pijamada No necesariamente necesitas estar en una pijamada Se necesita ver en la cama Si no tenes tele en la pieza Llevas el colchón a donde está la tele Si no puedes mover el colchón Haces un nido de almohadas Almohadones y frazados Tiene que haber varios snacks Lo menos saludables posibles Los que comes de vez en cuando Para darte un gustito Pueden ser dulces o salados No importa si son ruidosos Tiene que haber mínimo Dos botellas de un litro de gaseosa Nada saludable ¿Entendido? El volumen de la peli no puede estar en un nivel medio Tiene que ser casi a todo volumen O casi inaudible Y tiene que verse con El ánimo de Tengo sueño Pero no me quiero ir a dormir todavía Así es el disfrute perfecto El principio de esta peli Es aburrido para mi gusto ¿Ok? Un perro y una perra se enamoran Y eso hace que las dueñas se enamoren también El dueño del perro es Roger, Jeff La dueña de la perra es Anita, Joely El perro se llama Pongo El nombre no cambia en inglés o en español Y la perra se llama Perdita en español Y Perdi en inglés Roger es un estadounidense que vive en Londres Y es un diseñador de videojuegos Anita es una diseñadora de modas Que trabaja para la firma Devil Ella se inspiró en Perdi Es más fácil decir Perdi que Perdita ¿Ok? Se inspiró en Perdi para crear un abrigo de piel Con manchas Nuestra favorita y su jefa Cruella de Bill Glenn Lo ve Lo ama Pero quiere que ella lo haga de piel de verdad Nada de esas cosas sintéticas Anita obviamente se rehúsa Y la cosa queda ahí Aparentemente No pasa mucho tiempo hasta que los cuatro se casan Sí Les humanes y las mascotas Eyeball Cuando Cruella se entera de esto Le dice a Anita la frase más icónica y verdadera que yo haya escuchado Y acá la estoy citando Se han perdido más buenas mujeres debido al matrimonio que a la guerra, la hambruna, las enfermedades y los desastres Termina la cita Lamentablemente le dan esta frase a la villana Porque las niñas pequeñas tienen que saber que el matrimonio es bueno En defensa de Anita Voy a decir que es una peli de Disney Entonces Ella no tenía muchas opciones O se casaba O dejaba de estar en la película Volvamos a la historia Anita y Perdi Están embarazadas Y cuando Cruella se entera de esto Le ofrece comprar a los cachorros Ok, otro paréntesis Si estás prácticamente en la calle como estaban ellos Y encima estás cuidando de dos perros Vas a cuidar de un bebé Y estos perros van a tener cachorros Y te ofrecen comprártelos Vos tenés que decir que sí No te tiene que importar Qué va a hacer la persona después con los cachorros Ok Te van a dar la plata Te van a ayudar Pero otra vez Ellos son los buenos Y no pueden darle El poder de ganar A Cruella Así que Cuando Cruella les ofrece comprar a los cachorros Anita Sabe que es porque quiere hacer el tapado Así que dicen que no En defensa de Cruella Ella podría haber Hecho otra cosa con los cachorros No sabemos Nunca le dieron la oportunidad Ok Estoy mintiendo Ella iba a matar a los perros Es No hay No hay duda de eso Pero los estoy preparando Para un Un Tip Del Del Trivia hipopudri Después de que se niegan a darle los cachorros Empieza lo bueno Música 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 Cosas que hay que saber A.K.A. Spoilers Si no querés spoilers, te recomiendo que saltes a la sección Trivia y Pop Burry Cruella espera hasta que a los cachorros les salgan manchas para enviar a dos ladrones, Gaspar y Horacio, que son Hugh y Mark Ellos entran a la casa de los protagonistas cuando está solo la niñera, Nanny, Joan, y la atan Y se llevan a los cachorros que ponen en un camión junto con otros que ya habían robado Los llevan a la mansión que está a las afueras, la mansión de Bill Donde hay un taxidermista que va a preparar a las perrites para que se conviertan en ese hermoso abrigo Los protagonistas llaman a la policía, pero las mascotas no confían más en sus humanos Entonces lanzan un mensaje en forma de ladrido a través de Inglaterra Amamos estas ideas, ¿ok? Para saber a dónde tienen a sus bebés A través de este teléfono descompuesto de los animales Descubrimos que un perro sabe dónde están los bebés Y va a rescatarles Obviamente sin que se enteren los ladrones ni el taxidermista El perro los lleva a una granja que estaba cerca para esconderles Donde los cachorros originales se reencuentran con Pongo y Perry Y además hay otros 84 cachorritos más Cuando Cruella llega a la mansión y se entera de que estos idiotas perdieron a un grupo de perros No sabe que sea otro perro, pero estoy segura que lo asume Se enoja mucho con causa Tanto es así que asusta a estos hombres Y entonces los ladrones más Cruella salen a buscar a los perros Los malos pasan por muchas trampas tendidas por los animales Bien al estilo mi pobre Angelito Y la verdad no me acuerdo cómo la policía se entera de que están en el campo Entonces como saben que están ahí van a arrestarles Otra vez, no tengo ni la más pálida idea Cómo los ladrones Gaspar y Horacio Se enteran de que los está buscando la poli Y como ya están hartos de perder ante los perros Deciden entregarse Cruella sufre un poco más a mano de estos animales Involucran un caballo y una salida por una ventana Es bastante inmillante para ella, pobrecita Y te digo, ella hubiera seguido peleando Porque son, uno, animales Y ella es más inteligente que estas bestias Pero, la atrapa la policía Y finalmente, las mascotas se reúnen con sus humanas Más los 84 cachorristos Que al parecer, eran todos huérfanos No tenían casa Nadie los reclamó Nadie pidió por el cachorrito que perdió Ahora, Roger y Anita tienen 101 dálmatas Y aparentemente se hacen ricos y famosos Por el hecho de que tienen 101 dálmatas Y porque Roger logró vender el videojuego Porque ese es un subplot que estaba pasando Pero es tan minúsculo e insignificante En esta versión Que... Pero aparentemente se hacen ricos y famosos Y se pueden mudar De el centro de Londres A una casa más en el campo Donde tengan espacio para todos los perros Porque aparentemente en sus cabezas Está bien tener 101 perros Eso no es todo Porque muestran que los cachorros Los 84 cachorritos Crecieron Y a su vez tuvieron perros Cachorros Ellos O sea que no son ya Ya no son 101 dálmatas Son más Estoy sin palabras con eso La verdad No, es por algo La única cosa icónica De toda esta película Es Cruella ¿Ok? Y ese es el final Termina así Nos muestran que ellos están En una gran casa de campo Con los 200 y pico De perros que tienen Que tienen cachorros también Y en fin Tres viejpo Tres viejpo En la filmación Se usaron 230 dálmatas cachorros Y 20 dálmatas adultos Y obviamente siempre que filmaban Con animales Había un veterinario presente Hay que cuidar los cachorros A los perritos A todos Porque Glenn No es Cruella de Bill Y tiene conciencia Ella insistió en usar Pieles sintéticas Mientras interpretaba A Cruella Lo que me llevó a pensar Que o el director O los productores Querían mantenerlo real Entre comillas Y le iban a hacer usar Pieles reales Ideas que solo se le pueden ocurrir A los hombres ¿Ok? Para que los cachorros Mostraran afecto Con los humanos Les lamieran la cara Por ejemplo Tenían que untarle A los humanos Carne o salchicha cruda Para que el pequeño perrito Vaya Y muestre cariño El auto De Cruella Es un Panther de Bill De 1974 Y eso Es lo más cool Lo más cool Cruella no solo Usa una patente Específica Que dice Su apellido De Bill También tiene Un auto Que tiene su apellido Es La estética Glenn Insistió Que John El escritor Hizo a Cruella Muy blanda Y Como ella quería Que Cruella Sea más divertida La interpretó Más mala Más parecida A la caricatura Original Es más Tomó De la caricatura Original Para hacer Ciertas escenas Y Creo que es La opción correcta Es lo que La hizo Icónica Glenn Es alérgica Al tabaco Así que Los cigarrillos Que fuma El personaje Son herbales Esta Fue Más exitosa Que su contraparte Animada Con una taquilla De 320.7 Millones De dólares Y por último En el año 2021 Se va a estrenar Una spin-off Al estilo Maléfica Pero de Cruella Y Si le llegan a hacer A esta spin-off Lo que le hicieron A Maléfica Que fue Ablandarla Y decir Que no En realidad Ella es buena Y el odio Estaba todo justificado Es como Le va a quitar Le va a quitar Mucho Al personaje Espero que no lo haga Paréntesis Yo amo Maléfica De Angelina Jolie La amo Pero no Lo único que tiene En común Con Maléfica De La Bella Durmiente Es el nombre Nada más Después Es otro personaje Completamente distinto Entonces Yo amo Maléfica De Angelina Jolie Pero no es La Maléfica De La Bella Durmiente No es Llegamos A la parte final Del episodio Como siempre Mis fuentes Fueron IMDB Y Wikipedia Además de Haberla visto Unas cuantas veces No es de las mejores para mí, lo que la salva es la actuación de Glenn, y bueno, toda película que tiene de animales es adorable, y como dije antes, espero que la película de Cruella que se va a venir le haga justicia al personaje, y que no me la destruyan como la destruyeron a Maléfica. No te olvides de seguirme en Instagram, arroba pelisparacasita-podcast, y en Twitter, arroba podcast-ppc. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme, y espero haberte acompañado aunque sea un rato. Nos vemos pronto, chau chau. ¡Gracias!